Este es Juan Alberto Castro. Fingí que estaba dormido y luego la fui siguiendo. Allá en un cuarto de hotel, hacia el amor libremente. Estaba en lo mejor, me aparecí de repente con mi pistola en la mano. Para matarlos de frente. Ya no les pude tirar y me llevé una sorpresa. Nomás me puse a pensar qué gustos tiene mi vieja. Porque al instante también me enamoró su pareja. No piensen que soy cobarde, muy hombre siempre seré. Mi esposa vive conmigo, todito le perdoné. Porque se hallaba en la cama, pero con otra mujer. Ahora tengo a las dos, porque es mi gusto tenerlas. Yo iba a ser criminal en un hotel cinco estrellas. Se convirtió en puro amor, lo que sería una tragedia.